De este amor me gustan tanto sus besos Que cuando me habla me enciendo Y siempre quiero llegar al final Que será que yo lo siento más mío Cuando me abraza y olvida Que se ha fugado solo para amar Loco amor que te acostumbra a tanta condición Tiene otra vida el igual que yo Pero que importa si estamos los dos Para querernos, para mecernos libre en el viento Para decirnos ya no más sin aliento Para saciarnos locamente en silencio Para querernos, para enseñarles cómo se mata el tiempo Para fundirnos con otra ruta despiertos Muy dentro mío Todo tu cuerpo Sin aliento Para saciarnos locamente en silencio Para querernos, para enseñarles cómo se mata el tiempo Para fundirnos con otra ruta despiertos Y huida dentro mío Todo tu cuerpo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!